Las autoridades en el Valle investigan el asesinato de una mujer de 59 años en el norte del departamento. En lo corrido de este año, ya son 7 los casos de mujeres asesinadas en la región. El crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Elizabeth Valencia, 59 años, fue asesinada en extrañas circunstancias de 6 disparos cuando se encontraba en la vereda Bellavista del municipio de Torovalle. El crimen de esta ama de casa se encuentra investigado para determinar si se denomina un feminicidio en el departamento o si se trataría de un ajuste de cuentas por venganzas contra su compañero sentimental. Es materia de investigación. La hipótesis que están manejando hasta el momento es que puede ser un tema de venganza hacia el esposo. No hay ningún tipo de denuncia. Los vecinos y amigos refieren que entre ellos no haya ningún tipo de dificultades. Entonces, pues no hay un hecho claro de qué pudo haber ocurrido con ella. En lo ocurrido del año, siete mujeres han sido asesinadas en el Valle y a comparación del año pasado hay una reducción del 50%. Este año iniciamos con una reducción del 50%, teniendo en cuenta que el año anterior a esta fecha habían 14 feminicidios ya tipificados. Nosotros en el momento no tenemos ninguno tipificado, pero sí tenemos siete que tienen todas las características de feminicidio, pero estamos a espera de la investigación y de que sean tipificados. O sea que podríamos decir que tenemos una disminución del 50%. Las autoridades hacen un llamado a la tolerancia para que no sigan registrando casos violentos y menos donde las víctimas sean mujeres.